Hola amigos, que tal, como estamos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de El Salvador Inmortal. Bueno, esta no es una ocasión sencilla, es un día muy especial, ya que nos dirigimos con rumbo a Guatemala. Vamos a ver el concierto de Entropía, con una característica especial que va a estar en Centroamérica, después del 2007 Juan Valdivia. Va a dar una pequeña firma de autógrafos y lo vamos a conocer, ya que somos fanáticos de la banda, al menos yo soy fanático de la banda desde los 90. Y he crecido desde el silencio, pues soy una persona que me considero que esa música me ha ayudado en todo el proceso de mi vida. Así que es algo muy importante para mí conocer al maestro Juan Valdivia. Ahorita estamos en las Chinamas, venimos con dos personas nada más, y pues son alrededor de las 9 y media de la mañana, 10, esperamos a estar a la hora de mediodía en Guatemala. Gracias amigos, suscríbanse. Acá estamos ya en la frontera con Guatemala, esta es la Chinamas. Nos quedan más o menos dos horas de recorrido para llegar a la ciudad de Guatemala y presenciar el concierto en el Teatro Grande Lirio. Iniciamos nuestro recorrido, son 237 kilómetros desde nuestro punto de partida hacia el hotel. Íbamos temprano, ya que un amigo había viajado el fin de semana pasado en excursión también, y me comentó que había un tramo antes de llegar a la ciudad de Guatemala donde estaban construyendo. Luego, unos 35 kilómetros antes de llegar a nuestro destino, nos encontramos en el tráfico pesado. Alrededor de dos horas más hicimos hasta llegar al lugar. Estábamos ansiosos y hambrientos. Lo habíamos conseguido. Acá nos venimos ya, estamos en Guatemala, venimos a comer acá a las brasas y asadero, el chino. Vamos a comer un par de hot dogs, ahí está el menú. Primera parada técnica. Era momento de comer algo. Eran pasadas a las 2 de la tarde y venía fatigado y cansado de manejar. Teníamos tremenda hambre y a las afueras del hotel nos encontramos este pequeño puesto de tortas, hot dogs y burritos. Así que aproveché para hacer mi almuerzo cena, ya que íbamos limitados de dinero, y sabíamos que en el lugar los precios serían altos. Con 30 quetzales, pedí 3 hot dogs alivianados de salami, tocino y salchicha. Gasté alrededor de 3.25 de dólar. De ahí no comimos nada en todo el día. Después de un buen bajón, nos retiramos, no sin antes comprar un par de birrias. Aquí estamos ya en el lugar donde nos vamos a quedar. Se los voy a mostrar. Este es el Hostal Tequila Sunrise. Así que pues, les voy a enseñar cómo es el lugar donde nos vamos a quedar. Aquí tenemos birrias, si queremos más noches. Están las locales, gallo y corona. Ahí me eché una zapote hace un ratito. Y pues miren el lugar, esta zona agrada. Le vamos a dar a una pequeña terraza. Ya les vamos a mostrar. La verdad que venimos cansados. Hemos hecho casi 8 horas de recorrido. Porque el tráfico en Ciudad de Guatemala está pero pesado. Ya que hay un tramo en la calle que están construyendo. Esta es la pequeña terraza. Donde hay el área de cocina. Si uno está aquí, puede cocinar y puede comer algo. Aquí está todo. Lavadero. Cocina. Wow. Esta es la primera terracita. Aquí están los edificios. Si no me equivoco, estamos en la zona 9. Acá en Ciudad de Guatemala. Vamos a seguir subiendo. Van a ver qué pasan aquí a los aviones porque está cerca del aeropuerto internacional de la Aurora. Aquí estamos con los amigos. Ya los vamos a entrevistar. Vamos a hacer una vista general. Acá estamos hospedados. Vamos a pasar la noche. Tomar un par. Y luego pues seguimos. Salud, salud. Salud aquí. Aquí estamos con un amigo que se decidió venir con nosotros. Carlos Tamayo. ¿Qué te parece, Carlos, la experiencia? Aquí contentos. Nos decidimos venir a echarnos el viaje. Desde El Salvador a ver al maestrísimo Juan Valdivia. Contentos conociendo aquí nuevos lugares. En Guatemala. A pesar de que nos costó pasar la frontera. Pero ya estamos aquí con todo. Con toda la actitud para el concierto. Que va a ser dentro de un par de horas. Aquí estamos con otro amigo, Miguel. Que se decidió venir con nosotros. Contanos, Miguel, ¿qué te parece esta experiencia? Pues una experiencia bastante agradable. El hecho de venir desde el país, ¿verdad? Bueno, son casi ocho horas de trayecto agotadoras. Pero que al final del día, pues lo importante es conocer al maestro. Convivir con él. Y pues lograr ese autógrafo tan deseado quizás para muchos de los fanáticos de Héroes del Silencio. Viniendo obviamente de uno de los fundadores. Y esperando pues con ansias el toque de la noche. Y poder conocer al maestro. Nos confiamos y descansamos. Luego intentamos pedir un Uber hasta el teatro. A las cinco de la tarde. Fue una pesadilla. Ya que vi un accidente carretera a El Salvador. Y la rabia insolente de mi juventud cayó en desesperación. Gracias a Cristian del Hostal. Nos consiguió un in-driver. Tardamos 45 minutos en llegar. No había empezado el show. Lo habíamos conseguido. Luego la sorpresa fue. Que andaba un español llamado Benito. Que nos entrevistó. Nos invitó unas cervezas. Y nos pagó el taxi de regreso. Eternamente agradecidos contigo Benito. Pues nada. Desde Guatemala. Un saludo para Javier Riva. Un amigo de Salvador que acabo de conocer. Encantado de que haya venido aquí. Y que sea un fan de los fans. Como yo. Un fan de los héroes del silencio. Siempre arriba. Amun. Venga. Estupendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Llegamos a la taquilla. Gracias a Rubén. De la banda Entropía. Nos había reservado tres entradas meet and greet para el evento. Solo vimos nuestros nombres. Y recibimos el tan codiciado ticket. Había una fila antes de llegar. Donde estaban firmando autógrafos. El maestro Juan Valdivia. Estaban vendiendo mercadería de héroes del silencio. Camisas, fotos y discos. Si los nervios no traicionan, todo irá bien. Gracias. 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 Adiós Juan. Gracias. 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 Los muertos. de mi felicidad. Gracias. 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 Nos vemos camaradas. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.